Es un gusto seguir compartiendo lo mejor de la música en el mundo entero, hay un ritmo especial. Es el pasillo ecuatoriano en este primero de octubre, Giovanni, en memoria el natalicio más bien de Julio Jaramillo. El natalicio de JJ, claro que él nació un día primero de octubre y en homenaje a él se puso como el día del pasillo, el primero de octubre. Por eso vamos a cantar un pasillo que él lo interpretaba en todos sus conciertos en vivo, que es el pasillo sombras. Vamos entonces a hacer la presentación, Bella Liz. Claro que sí, en Noche para Todos, acompañados de estos grandes músicos, para ustedes sombras. Cuando tú te hayas ido, me endorbean las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga, en una pequeña alcoba, cuando la tibia tarde, te acariciaba toda, te buscarán. Mis brazos, te besarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor arrosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga, en una pequeña alcoba, cuando la tibia tarde, te acariciaba toda, te acariciaba toda, te buscarán. Mis brazos, te besarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor arrosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor arrosa.